Música Buenas noches mi gente de Youtube Bueno hoy les traigo un video sobre como tener Spotify, el blog de Spotify en Telegram Bueno aquí les dejo Lo primero que tienen que hacer es poner en el buscador Arroba Spotty Rayeta Box Y darle a buscar Este es el book De Spotify Como ustedes pueden ver aquí Ustedes nada más que tienen que poner el nombre de un artista Y automáticamente Le sale la canción que ustedes quieran Por ejemplo Voy a poner Te casi Te Casi Y automáticamente el book Me manda la canción que yo quiero Bueno mi gente espero que les guste el video Bueno ya saben Suscribirse a mi canal Y darle un like si les guste el video ¡Gracias! Música Música